hola hola traigo una lectura de tarot interactivo para ver que traen estos eclipses un eclipse hace unos días en tauro grado 27 vamos a ver más o menos qué energías tiene te traje una lectura para que veas y elijas entre estas tres opciones algo nuevo algo distinto una pluma un triángulo o un ojo fíjate cuál te vibra más vamos a hacer lo mismo de siempre tres opciones elegí una pensé en algo una pregunta y vamos a ver qué trae recordar suscribirte a mi canal puedes colaborar conmigo a través de cafecito lo dejo acá en la descripción bueno tres opciones arrancamos entonces si elegiste la pluma vamos a ver qué energía energías tenemos si elegiste la pluma entonces en este caso bueno se ve la estrella el diario de la luna es como una especie de inspiración no para algunas personas esta luna esta luna este eclipse en tauro les puede traer inclusive como nuevas visiones nuevas intuiciones también tiene que ver con empezar a soñar con nuevos proyectos más tangibles más realizables pero teniéndolos un poquito en secreto me parece que es un momento como para fijarse un poco en la inspiración en los sueños también es un buen momento también como para estudiar un poco algunas cuestiones más que tengan que ver con la espiritualidad me parece no me da esa sensación pero bueno el diario también es algunas cuestiones ocultas algo que está abajo de la manta digamos como que no se ve muy bien sobre todo al lado de la luna es como que se está investigando también sobre algunas cuestiones ocultas o el lado oscuro de uno mismo un poco de introspección también puede ser pero por una cuestión espiritualidad a ver hablando de espiritualidad la sacerdotisa invertida bueno yo nunca uso las cartas invertidas bueno puede ser que inclusive haya demasiada introspección para el gusto de uno para el gusto de una creo que demasiado encierro no es positivo el diario también es esto no de guardar las cosas puede ser como que demasiada introspección hace que uno se sienta un poco en crisis o un poco solo o una soledad forzosa puede ser también no la reina de copas al lado de la luna mucha impresión mucha inspiración inspiración sobre todo para los proyectos creativos sobre todo si existe la pluma no que la pluma es un elemento de aire así que bueno me da la sensación que acá igual se ve más bien elementos de copa si estás pensando en alguien preguntarse por alguien por ejemplo la reina de copas es una mujer presente que puede ser madre inclusive puede haber conexiones con las madres con la madre de uno mismo o se reciben algunos consejos o inspirarse en la figura femenina de la cuestión si son mujer también puede ser que estés un poco atravesando por momentos un poco inestables emocionalmente el cinco de oros puede ser crisis económica también que afecta un poco las emociones a los sentimientos pero bueno me parece que es un momento para guardar algunas cosas y otras hacerse cargo no es como también la valoración personal valoración y protección de los sentimientos por ahí si se está medio mal todavía no se dice mucho se comunica muy poco o puede ser una mujer que esté totalmente congelada digamos no en la cuestión una persona que que es muy sentimental y muy espiritual pero que también está como pasando un momento de medio de tinieblas puede ser me parece que en este caso son energías no son energías me parece que es importante para viendo lo que trae el eclipse creo que una cuestión de valor personal también no de inspiración en los proyectos empezar a gestar nuevas cosas bueno en este lugar intuyo que no estoy muy bien entonces bueno agarro y más o menos empiezo a gestar las cuestiones como para un lado más espiritual algo que no me haga tan mal al corazón también porque la reina de copas es una persona que está protegiendo los sentimientos así que bueno tauro también tiene esto no de este eclipse en tauro puede traer como que decir bueno aferrarse demasiado a una cuestión que no hace muy bien al corazón entonces bueno empezar a soltar los eclipses puede ser que traigan estas cuestiones de soltar o de algunas cosas que salen a la luz que no sé por ejemplo realmente si hay una especie de crisis no pero bueno hay que manejarlo con intuición sobre todo atención a donde tenés los planetas atención a tu carta astral a donde tenés tauro a donde tenés escorpio en qué casa cómo te refleja porque me parece muy importante esto el tema de no exponerse tanto por una cuestión de amor propio una cosa sí me da la sensación que se ve acá y bueno si sos hombre preguntaste por alguien dos mujeres también puede ser no una muy intuitiva la otra muy madura pero bueno está fría la cuestión entonces bueno creo que la solución puede venir por usar la intuición la inspiración bueno inspirarse también si hay momentos malos si sos creativo creativa inspirarse sobre estos momentos malos así que bueno espero que te haya gustado compartir el vídeo suscríbete comentarme qué te pareció también y bueno vamos con esta opción la del triángulo si elegiste el triángulo bueno triángulo tradiciones tradiciones bueno vamos a vamos vamos por parte no si son mujer vos estás en esta cuestión de la flexibilidad bueno tauro es rigidez no entonces bueno puede ser que hayas tenido que ser demasiado flexible con algo o viste como bueno al final lo que quiero es esto voy por este camino en la llave también es salir un poco de toxicidades hacia algo más saludable se ve mucho esto no a tauro le gusta la buena vida entonces creo que tiene que ver con bueno lo tóxico viste lo tóxico realmente te bancas están en un triángulo sentimental puedes tener una relación abierta o decidís alejarte porque necesitas algo más saludable con una mano en el corazón como que se viera eso como varias cuestiones y después no sé también hay cuestiones de familia de salud acá presentes no empezar a valorar un poco más esto inclusive a ver qué trae qué trae la había visto encima esta carta dije no puede ser la vi la mezclé y volvió a salir el 10 de espadas bueno acá puede ser que ya directamente te enteres de algo no la llave es una puerta que se abre una puerta que se cierra a ver puede ser inclusive como que necesites una ayuda que alguien te dio una ayuda una ayuda negada puede ser también o como un apuñalamiento por la espalda realmente acá hay una especie de traición o alguna cosa que está sucediendo que no se está viendo bien con claridad o que se ve con claridad porque en el corte salió de las de espadas me parece que ya esto es una cuestión de darse cuenta de ciertas cosas que uno no quiere ver también puede ser o terminar con algo terminar con algo porque las llaves y principios o finales no entonces bueno por ahí se recibe una ayuda desde algún lado una ayuda espiritual puede ser también un terapeuta o alguna cuestión pasa algo acá que te hace pensar en que hay que terminar de esto de un modo más sano como que terminar con una etapa es lo más saludable para uno porque está el árbol que el árbol es la salud de la familia no puede ser que no sé porque el 10 son finales también no es solamente un apuñalamiento por la espalda sino que decir bueno el 10 es el fin del fin no la última gota que rebasa el vaso bueno la ayuda es tal vez conformarse un poco hacer menos rechazar algunas ofertas algunas cuestiones por ayuda por cuestión de amor propio no puede ser puede charlar de algo inclusive se te ofrece algo de signo la verdad que no veo esta energía más de viste bueno tuve que ser muy flexible la verdad que no que paja terminas resultando todo mal o sea como nunca se hace lo que yo quiero puede pasar también entonces bueno la llave es abrir una puerta no un portal se abre un portal a partir de esto listo o sea tengo que empezar a comportarme de otra manera por ahí no dar tanto todo de mí puede ser también porque el 6 de oros es generosidad y el 4 de copas es no dar nada o no requerer recibir nada o por ahí vos querés ayudar a alguien y ese alguien se tiene que querer ayudar a sí mismo entonces bueno basta no estas ayudas acá no si hay tampoco hay que estar donde uno si uno necesita ayuda hay que pedirse la gente que pueda darle la ayuda no creo que tiene que ver un poco con esto la cuestión es que creo que tiene que ver con esto con una ayuda con una ayuda que se pide o una ayuda que se necesita y que no se la encuentra y bueno por salud por amor propio bueno no es por ahí no también la llave es otro camino inclusive o se te ofrece ayuda y no la estás viendo hay una cuestión ahí con la generosidad o con necesitar generosidad de los demás y no tenerla siempre doy todo también la serpiente puede ser una relación tóxica inclusive no decir bueno abro la puerta de esta relación tóxica viste arranco otros caminos tal vez querés arrancar otros caminos pero no encontrás nada bueno también el cuatro copas es medio conformarse no es medio conformarse con bueno esto es lo que hay y bueno por salud voy por este camino no sé me da esa sensación esperemos que estas verdades no vuelan tanto lo único que me interesaría terminar decir pero bueno muy interesante muy interesante porque tauro es muy de que se concretan las cosas no entonces a veces uno se da cuenta de algunas cosas que no gustan bueno si elegiste el ojo mira el ojo si elegiste el ojo tenemos acá el anillo bueno la cruz la cigüeña no el anillo es un compromiso o una relación media pesada también esto que hablábamos en la lectura de la lectura anterior no como decir bueno necesito esto por este camino no es viste como este compromiso ya hace un montón que estamos caminando en círculos con esta persona es momento de generar un nuevo proyecto la cigüeña es también un bien viajar en moverse la cigüeña va girando por diferentes lugares se va encontrando con y con diferentes personas es más bien sociable también creo que o un nuevo hijo no un nuevo nido o mudarse inclusive puede ser que este clip se te va a dar cuenta de que no estás tan cómodo o cómoda en esa relación en ese compromiso que hay algunas cosas que pesan y hay que trabajar en la cigüeña es bueno tal vez lo podemos solucionar con salir de la rutina simplemente no si estás en pareja o bueno está solo sola bueno tanto querer compromiso por ahí no está también la cruce es como decir bueno no sé si estoy como para un compromiso no puede pasar eso también de que bueno realmente este compromiso ya no sé o soltar un poco liberarse un poco no las cigüeñas planean un viaje juntos un nuevo negocio un nuevo emprendimiento un nuevo niño un nuevo proyecto creativo inclusive para una persona que está sola canalizar por ahí no analizar mucho por ahí gestar nuevos planes nuevos proyectos el ojo viajes cosas a largo plazo si hay que mudarse acá no sé si hubo separación no sé si hubo separación no sé si hubo una separación cortar por los sanos se ve bueno realmente acá sí se ve un compromiso que pesa no o un trabajo que pesa o una relación sentimental que pesa o amistades no es como siempre caminan en el mismo círculo al final siempre es lo mismo entonces bueno ya a toda costa hay una especie de liberación inclusive no sé si acá hay que buscar ayuda legal pero bueno se ve como energía más masculina de cortando y liberando no un viaje es muy posible que planear un viaje si hay una crisis o algo que el viaje pueda o las vacaciones no las fiestas dejar de ser tan estructurado también me parece la cruz siempre es algo que cargue con lo que cargar dolor dolor de espalda no es como bueno hay que soltarse el pelo realmente acá ya es forzosa ya la cuestión es como la última solución no bueno y el rey de espadas acá hay mucha vibra de un hombre con energía de aire acuario libra por ejemplo géminis o algún ascendente o que tenga una luna o menos hay fuerte no bueno se necesita volar un poquito de aire que corra acá en el medio para cortar un poco con estas cuestiones un poquito de ahora tiro yo un poquito de me arriesgo un viaje solo como dijo mori el otro día salgo a seis a con la tarjeta chauchis corto y libero no es como por un tiempo por lo menos vamos a ver si somos un poco más volátiles acá hay como mucha energía necesitar ser más volátil para no atosigarse tanto el sofocamiento puede ser también pero bueno la energía masculina está vibrando así me parece que no hay ganas de comprometerse no hay muchas ganas de que la cuestión se estanque tampoco el estancamiento bueno y muy bien aspectado para los litigios legales no sobre todo si tenés algún problema o solucionarlo de alguna forma solicitar ayuda digamos de alguien que sepa de alguien inteligente de alguien intelectual de alguien objetivo así que bueno estas son las energías esta es una lectura atemporal si no estoy viendo astrología nada de eso solo los eclipses nada más son vibras pero bueno es para cuando lo veas espero que te haya gustado este interactivo nos vemos en la próxima colaborame con un cafecito te mando un saludito